Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es un video especial, es un video feliz porque vamos a ayudar a una causa, vamos a ayudar a una fundación que les voy a contar, pero antes de empezar este video les quiero comentar que muchos de ustedes cuando yo hago este tipo de cosas en el pasado siempre yo les pido dinero o algo así para ayudar a una buena causa muchos de ustedes me dicen que les encantaría ayudar, les encantaría poder colaborar pero lamentablemente el dinero no crece en los árboles obviamente muchos de ustedes, muchos de todos nosotros no tenemos 1, 2, 3, 4 dólares extras para donar sé que muchos de ustedes se ponen tristes cuando eso pasa porque les encantaría donar así que esta vez vamos a hacerlo diferente así que en este momento sin gastar absolutamente ningún peso, solamente jugando vas a poder ayudar a enviar 10,000 dólares a la fundación Make a Witch que si te recuerda un poquito que es, se lo voy a contar más adelante pero sí, lo único que tienes que hacer es descargar el juego que te voy a mostrar a continuación mientras yo te cuento un poquito más de lo que va a pasar este es un juego llamado Idletuber, es un juego como puedes ver en el que tú eres esta persona que está aquí en medio como bailando y tiene que llegar al nivel de fama más alta posible, o sea por ejemplo, cada vez que bailamos o pasamos con el dedo así como que ganamos likes, o sea por ejemplo, cada raspón que yo hago ganamos 17 likes y en total tenemos casi 1.9 millones de likes millones de likes en este momento bueno la idea es que uno tiene que estar ahí constantemente con la pantallita sacando la mayor cantidad de puntos posibles y también tenemos opciones para levelear a la chica que está atrás que es básicamente dinero que nos da de forma pasiva tú estarás pensando, bueno Germán, como jugando a este juego puedo yo hacer que la fundación Make a Witch obtenga dinero que necesita para seguir ayudando lo único que tienes que hacer es descargar este juego te lo voy a dejar en la descripción ahí el link descargalo ahora y cuando tengas este juego vas a ver esta pantalla vas a estar jugando ahí, vas a estar ahí bailando todo el swing ahí y lo que tienes que hacer es ir como puedes ver a la parte derecha de la pantalla abajo de ese gatito hay una persona, una cara ahí o algo así, una silueta si tú creas, bueno si tú cliqueas a este personaje vas a poder ver a un montón de youtubers como puedes ver ahí hay un montón de opciones y si buscas, 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 buscas y buscas y más buscas vas a encontrar a este tipazo a ese que está ahí llamado Juega Germán bueno también tienes varias opciones tienes a una persona llamada Nick, está Knight, Papa Jake, etc, etc, etc pero obviamente yo quiero que tú me elijas a mí así que lo que tienes que hacer es entrar y elegir a Juega Germán ahí me preguntaron que en la descripción que le podía poner como pueden ver los otros youtubers tienen como descripciones así como mi nombre es Nate y bla 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 tienen descripciones súper largas yo le puse básicamente se ha convertido en mi frase sinceramente es la palabra que más digo en todos mis videos así que creo que era conveniente ponerla ahí y bueno lo que tienes que hacer entonces es seleccionar mi personaje o sea estás tú ahí y te voy a aparecer yo detrás tuyo o sea como que voy a pasar a ser tu coach de baile y lo que tienes que hacer entonces es seguir generando la mayor cantidad de likes posibles cuando tú ocupas mi personaje estás ayudando al team Juega Germán y si somos, o sea nosotros estamos compitiendo con los demás youtubers si somos los youtubers que más tienen likes o sea si yo estoy bailando tú al lado tuyo ahí y estás ahí acumulando puntos si generamos nosotros juntos la mayor cantidad de likes el juego, este juego básicamente va a donar 10 mil dólares a la fundación que cada youtuber represente por ejemplo como yo represento a Make a Witch mientras más likes tengamos más parte de esos 10 mil dólares se van a ir para Make a Witch así que es muy importante que ustedes descarguen el juego y yo esté como personaje para que cuente sino que no cuenta como la fundación que yo quiero apoyar me encanta como estoy yo en la esquina ahí como bien ahí como bien cool ahí como que esperando para bailar pero entonces podemos hacer un montón de cosas como pueden ver tenemos una especie de pasos de baile así que nos hace que todo el dinero que acumulemos genere 4 veces más también podemos oh un desafío Foxy Gamer 42 ok entonces aquí tenemos que este es una especie de desafío en vivo como puedes ver está está como transmitiendo en vivo en este momento nosotros tenemos que acumular la mayor cantidad de likes posibles y si le ganamos a otra persona pasamos el nivel que debería ser relativamente fácil ahora porque tengo todo leveleado aquí así que ahí está yeeeeeee todo bien y se ríe también ahí yo también estoy feliz ahí atrás así como que yee ganamos mientras más subimos de nivel más podemos acumular dinero pero bueno la idea es que ustedes no dinero perdón eh likes likes la idea es que ustedes ocupando mi personaje ahí y juegue a Germán obtengan la mayor cantidad de likes posible para que podamos ayudar de esta forma a Make a Witch los cuales sinceramente yo tengo una conexión muy especial con ellos eh ellos me invitaron hace mucho tiempo a conocer a unos chicos allá en Chile fui y conocí a un montón de chicos estaban eh me acuerdo que cuando llegué habían creo que unos 7 u 8 chicos ahí estaban esperándome yo llegué estaba súper nervioso sinceramente porque los deseos el deseo de ellos era conocerme en persona y era bastante raro para mí porque me sentía así como con mucha presión de que me querían conocer a mí yo estaba como que va me van a conocer a mí o sea yo soy un tipo normal o sea que no sé qué expectativa tenían así que yo llegué entré estaban todos esperándome ahí tenían comida tenían globos por todos lados y yo llegué a saludar y los abracé a todos estábamos conversando ahí me contaron como estaba su vida yo les conté como lo que estaba haciendo y nada fue un momento bien eh bonito y significativo para mí y de hecho me acuerdo de una chica en particular de una chiquita en particular que me vio y no me quería soltar ella me abrazó me acuerdo que yo llegué la chica me llegaba hasta la rodilla era una chiquitita así de de este porte y me abrazaba todo el rato estaba como literalmente pegada así me abrazaba y me miraba así como que y yo y no después la tome en brazos estuvimos ahí conversando ella me preguntaba cosas y nada fue una experiencia hermosa así que me gustaría seguir ayudándolos de alguna u otra forma en el futuro aparte de esto me gustaría yo seguir de alguna u otra forma involucrado con ellos eh para para apoyarlos en todo lo que hagan osea son una fundación muy hermosa hacen un trabajo increíble y y nada osea yo por mi parte quiero apoyarlos de lo de la mayor forma posible de lo que más puede hacer desde lejos así que me encantaría que ustedes me apoyaban por favor descarguen el juego en la descripción es la única forma que yo puedo pedirles a ustedes que me ayuden a ayudar a que ellos sigan haciendo este hermoso trabajo sin pedirles dinero porque como dije sé que el dinero no crece en los árboles sé que el dinero no a nadie a nadie a nadie le sobra aunque sea 1 o 2 dólares es 1 o 2 dólares que salen de tu bolsillo así que esta es la mejor forma creo de ayudar sin que ustedes inviertan o tengan que sacar dinero de su bolsillo así que espero que te ayuden sería genial así que descarguen el juego bailen ahí estén ahí todo el rato bailando y tienen que acumular la mayor cantidad de likes posibles mientras este contador esté contando como pueden ver me elegiste acá o ya yo me auto elegí por 3 horas con 55 minutos o sea una vez que terminen estas 4 horas regresa al juego ponme de nuevo como personaje y a seguir acumulando likes así que mientras más likes más posibilidades tenemos que ganar y de donar 10 mil dólares a Make a Witch que yo personalmente lo agradecería mucho y ellos también lo agradecerían mucho así que a descargar el juego a donar sin gastar absolutamente ningún peso y nada los quiero mucho chicos apreciaría mucho que lo hagan por favor pero bueno voy a ver otros videos acá si quieres seguir pasando una buena tarde este video de acá o este otro video de acá a ver si te saca alguna sonrisa por ahí o te entretiene así que nada sígueme en Instagram también en Twitter y suscríbete si no estás suscrito no 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 no